Sí, igual, por ahí nosotros también queríamos mencionar, digamos, el hecho de que también por qué fuimos a Jujuy, ¿no? Digamos, que también tiene que ver con los derechos humanos y que son los derechos de los laburantes. Digamos, nosotros fuimos a Jujuy y vimos cómo se atropella desde el Estado, desde una empresa, los trabajadores, de los frutales, del ingenio, digamos, tipos que trabajan 14 horas, trabajan de madrugada, que cuando las herramientas de trabajo se las descuentan a fin de mes, digamos, esas cosas también fuimos a denunciar y a compartir con los trabajadores que también, digamos, es una cuestión que también, digamos, la central que está creciendo en el sector privado, digamos, los trabajadores del ingenio del Edesma se afiliaron a la central, los trabajadores del ingenio, que también son la parte de frutales, que trabajan en los campos, que trabajan en los campos y trabajan en lotes, y los tipos viven en lotes, y a las 10 de la noche tienen que apagar la luz, que no pueden salir del lote, en el norte, en Maimará, cerca de la Quiaca, entonces esas cosas también nos gustaría que se transmita y denunciarlas, porque, digamos, compañeras que, 600 trabajadoras que trabajan en el empaque de la fruta, digamos, tienen que esperar 5 horas que lleguen a la mercadería, esas 5 horas no se las pagan, o sea, tienen 20 horas, jornada de trabajo de 20 horas porque tienen que esperar que llegue a la mercadería, entonces, un trabajo a destajo, se le paga por producción, digamos, tienen un sueldo menos del básico, tienen un sindicato que es la UATRE, que los traiciona, que les entrega a los que luchan, entonces, esa cuestión, entonces, nosotros decimos que la libertad y la democracia sindical también es un derecho humano, y respetar los derechos de los trabajadores también tiene que ser parte de una política de este gobierno, como también el derecho a la vivienda. Exactamente, y es muy interesante, digo, el pantallazo que da de la situación social en Jujuy, porque de alguna manera abrimos con eso, y la idea también era preguntarles por ese viaje, y las condiciones de explotación a veces en las provincias por ahí es mucho más duro que por ahí en la ciudad, o en las ciudades en general, entonces, es muy interesante, digo, el pantallazo, y además, tomándolo, digamos, como una cuestión relacionada directamente con lo que nos atañe a nosotros, que es el tema de los derechos humanos, más allá de la represión concreta y puntual. Aparte, no hay que olvidarse también del favoritismo que tiene este gobierno hacia ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el Edesma, no se le aplica ninguna retención, hoy en día es un kilo de azúcar, está superior a los seis pesos, y por otro lado, el gobierno tiene siempre sus voceros no oficiales, que salen en estos medios que nombraba acá el compañero Maxi, por ejemplo, diciendo que Jujuy, es el resultado de las personas que usan la acción directa contra los grandes monopolios o terratenientes. O sea, se lo estaban acusando a los compañeros de, no sé, no sentarse a someterse a la voluntad del gran señor, ¿no? En cuanto sabemos que este señor no solo que ha transado con todos los gobiernos de turno, su familia entera ha transado con todos los gobiernos de turno, que lo sigue haciendo, sino que además este gobierno lo defiende y, por otro lado, se llena la boca hablando de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos hablamos cuando la gente ni siquiera tiene un metro cuadrado de tierra para vivir? Para mí igual es al revés. El ingenio es tan poderoso que el Estado tiene que transar con él. Entonces, es esta la relación de que, bueno, los empresarios, los grupos de poder, son los que definen las cosas. Entonces, el Estado pasa a segundo plano y tiene que obedecer. Y en este sentido, hace lo que quiere con los trabajadores, no los deja organizar porque desde la dictadura se les mete miedo de que la organización no va. Los compañeros tuvieron 30 años sin hacer un paro. Claro. Por eso es un hecho importante esto, lo de los compañeros de la fruta y del azúcar, de que después de 30 años pudieron hacer un paro general. Y además hicieron la primera asamblea y fue para sumarse a la CTA, que es un modelo sindical distinto, que no representa a los intereses de los empresarios, como sí lo hace la CGT. Entonces, digo, en ese sentido, como bueno, en la dictadura sí salimos derrotados, pero con estas pequeñas cosas que uno ve que, bueno, hay un grupo de compañeros que se organizan, que le pelea a un monopolio, a un grupo de poder como es Ledesma, son las pequeñas cosas que dan esperanza para seguir. Y de hecho, digo, el tema de las movilizaciones, las respuestas que hubo en estos días, digo, ustedes movilizaron a la Casa de la Provincia de Jujuy la semana pasada, ayer hubo una movilización del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, de Congreso a Plaza de Mayo, y bueno, el tema de lo que está pasando ahora en Jujuy, que se extendió la toma de tierras. En San Salvador, de hecho, también. En todos lados, digo, o sea, también hacer hincapié en esto de que la pelea de alguna manera sigue. No, aparte lo importante acá es ver que todo se consigue mediante la lucha, porque cinco años de lucha, sangre, la vida de los compañeros, recién tuvieron su fruto para que el gobernador salga corriendo a promulgar la ley de expropiación. O sea, sin esta lucha, las 40 hectáreas que hoy tienen los compañeros, no la tendrían. Una ley de emergencia, digamos, como que... Salva vidas, no. Sí, un manotazo de ahogado quiso meter él. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo que sin una política de Estado de vivienda, esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando, va a seguir habiendo Indoamericano, va a ver si seguir habiendo Leesma. Y nada, entonces está en la voluntad del pueblo y los trabajadores en organizarse y quebrarle la voluntad a estos monstruos, porque es así. Bueno, para ir cerrando la entrevista, a mí me gustaría por lo menos preguntarle, después no sé si te queda alguna pregunta a vos, José María, por ahí qué evaluación hacen ustedes en relación a los hechos represivos del último año. Tómese, digamos, por caso la masacre de Bariloche, después el asesinato de Mariano Ferreira, lo que tiene que ver con el parque indoamericano, los asesinatos de los integrantes de la comunidad Comen, Formosa, y ahora esto de Jujuy, digamos, haciendo un contexto de lo que viene pasando en este último año en relación a situaciones donde el Estado, digamos, los distintos gobiernos provinciales, nacional, municipal, digamos, toman medidas determinadas. Bueno, lo de Mariano Ferreira se enmarca por ahí en otro contexto quizás, pero de todas maneras hace como de alguna manera sigue el hilo de la cuestión represiva. Por ahí qué balance hacen ustedes de esa situación en particular. Es la realidad que se contrapone con el discurso del gobierno, que tiene un discurso para la izquierda y gobierna para la derecha. Bueno, nosotros de hecho de venir de la central, digamos, vivimos todo el tiempo estos atropellos, digamos. Digamos, lo de Mariano Ferreira, nuestros compañeros de ATE, nuestros compañeros del Sindicato de la Salud, los compañeros que se están organizando en varios sindicatos nuevos, también los sufren todos los días con la patota. O sea, la patota de UPCN, la patota de SUTECVA, la patota de Sanidad, digamos. Nosotros esto lo vivimos todo el tiempo. Entonces es difícil, digamos, construir un modelo, un nuevo modelo donde las decisiones pasen por los trabajadores y donde en realidad se atacan a los trabajadores. Porque estas patotas están para cuidar, digamos, su modelo, digamos, ese de profundizar su modelo. Cuando el gobierno o la presidenta habla de profundizar su modelo, digamos, nosotros vemos todo el día cómo profundizan su modelo cuando caen atrompados a nuestros compañeros. Y eso no lo puede nadie, no puede venir a contar nada porque nosotros lo paguecemos todos los días. Una semana antes de que muera Mariano Ferrería, la CTA hizo una conferencia de prensa porque sufrió un ataque con bomba molotov en la puerta, se incendió la persiana. Y ese día había una movida de los compañeros de UCRA, de choferes de larga distancia, y había un corte de micros. ¿No se iban a dejar salir los micros? Bueno, esa misma mañana sufrió un atentado la CTA y se hizo una conferencia de prensa a la tarde diciendo que qué hecho viene después. Viene la muerte de algún compañero y bueno, y viene la muerte de Mariano. Entonces, digo, son cosas que se van visualizando. Sí, por supuesto. O sea, como con la lucha se logra conquistar verdaderamente. ¿Ellos qué hacen? Ponen un escarmiento para que nosotros nos detengamos. Así que bueno, compañeros, de mi parte les queremos agradecer por estar acá y haber aportado al espacio de CADEP. Son bienvenidos e invitados a las veces que quieran venir. Quedan las puertas abiertas, por supuesto. Les agradecemos que hayan estado. Bueno, también a vos que hiciste tu debut en televisión, te vas a poder ver en YouTube. Así que bueno, esperando por el Doctor Alderete, como siempre. Bueno, les dejamos las vías de comunicación. La dirección de correo electrónico para que se comuniquen es cadepdhtb.com y la dirección general del grupo nuestro, que es cadepdh.com Y además, no olviden del Facebook, que es cadepderechoshumanos. Bueno, nos pueden buscar tranquilamente, que están los videos y algunos posts. Que eso lo manejas vos, digamos que no. Pero bueno, es una cuestión nuestra. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene y bueno, nuevamente agradecerle a los compañeros y seguimos con más Barricada TV.